Lo cierto es que es sospechoso, por decirlo menos, y de manera inicial, que esto haya sido presentado a través de una empresa que coincidentemente ha sido beneficiada con el financiamiento en razón a este famoso decreto de urgencia 102.021. Nosotros vamos a hablar con John Rodríguez, él ha sido fiscal anticorrupción. Bienvenido, doctor Rodríguez, a Exitosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Dígame, por favor, ¿qué cosa podría usted decirnos sobre esto que se ha presentado? Nosotros nos llama la atención, antes no habíamos visto esto, de que un sindicado como parte de una organización criminal cuyo uno de los elementos más potentes que tiene en su contra es haber desarrollado y además empujado las negociaciones. Es decir, este papeleo del decreto de urgencia, este decreto de urgencia 102-2021, que después se ha sabido que ha servido para dar plata para diversas obras que ahora están cuestionadas. Este decreto de urgencia que le sirve a la fiscalía para decir que hay una organización criminal en el MTC. Entonces, hay una audiencia para el impedimento de salida del país del ex ministro de Vivienda y resulta que él presenta como arraigo laboral un certificado de trabajo que es expedido un día antes de una de las empresas que es beneficiada con las obras mediante este decreto de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se ha visto esto antes? Bien, mire, voy a dar mi apreciación respecto a este tema teniendo en cuenta, por ejemplo, que el día de ayer el abogado del ex ministro Heiner Alvadado ha dado una entrevista a RPP, en este caso en concreto, en el que ha señalado que en este caso no existiría, de repente, un conflicto de intereses. Si bien es cierto, de manera inicial podemos decir que ese contrato que se ha presentado para la audiencia de impedimento el día de ayer es un documento que ha surgido después, después de que el señor Heiner Alvarado fue ministro de Vivienda, lo cierto es que es sospechoso, por decirlo menos, y de manera inicial, que esto haya sido presentado a través de una empresa que coincidentemente ha sido beneficiada con el financiamiento en razón a este famoso decreto de urgencia 102.021. Lo que podemos decir es que de manera regular no se encuentra una posibilidad de trabajo de manera inmediata y si uno encuentra una posibilidad de trabajo de manera inmediata es porque ciertamente tiene conocimiento o conoce a la persona con la cual una pueda iniciar un trabajo. En este caso, desde mi apreciación personal, podríamos decir que sí habría una vinculación en el entendido de que esta empresa ha sido beneficiada con este... Es decir, usted lo que me está diciendo es que según su entendimiento, al haber conseguido trabajo tan rápido con esta empresa que luego fue beneficiada con plata del Estado mediante el ministerio que Heiner Alvarado encabezaba, es porque él sí tenía una relación con los dueños de esta empresa, la empresa HTSAC. Esto reforzaría la hipótesis fiscal. Es decir, sí los conoce y por algo les dio la plata del Estado y por algo direccionó esta licitación. Sí, es posible, es posible que haya tenido pues un conocimiento o que haya conocido al representante o a la representante de la empresa como un tiempo atrás, definitivamente. Es sospechoso, sí es sospechoso y teniendo en cuenta que estamos frente a una investigación en la etapa preliminar, precisamente esta etapa tiene como finalidad esa, ¿no? Que ante las sospechas simples o iniciales de un acto de corrupción, en este caso de una posible organización criminal, definitivamente el Ministerio Público tiene que poner, digamos, tiene que actuar y tiene que realizar las diligencias con la finalidad de esclarecer esta situación, ¿no? Sí, pero qué poco certero, ¿no? Pero sí es posible que esta situación haya podido ser generada, ¿no? Sí, pero qué poco certero, qué poco pensado que él en realidad vaya y busque a alguien que contrató el Ministerio de Vivienda mediante este decreto de urgencia que está siendo escarbado por todos lados. Ahora él tiene el cargo de superintendente de obras y está ganando 10 mil soles mensuales, es decir, le hicieron el favor en un dos por tres y no tiene un abogado que le diga, oiga, ¿sabe qué? Esto se va a ver pésimo. Y él, éticamente, no se maneja con los estándares, no puedo yo hacer esto de la puerta giratoria, ¿no? Es decir, yo antes fui el ministro y ahora voy al sector privado y así voy jugando. No, este, por lo menos se ve mal, ¿no? Sí, sí. Lo cierto es que, bueno, el abogado en caso concreto está señalando que el señor Alvarado evidentemente tiene derecho a trabajar y eso no es materia de cuestionamiento. El cuestionamiento aquí radica en que existe vinculación posterior al momento que el señor Alvarado dejó de ser ministro, en este caso ministro de Transportes, para que una vez concluida su función pública pueda acceder a la función privada, pero coincidentemente frente a una empresa que, por decirlo menos, si bien es cierto, tengo conocimiento que no hay una investigación propiamente respecto a esta empresa, sino respecto a otras obras que han sido derivadas de este decreto de urgencia 102, pero, desde mi apreciación, como le comento, existiría pues cierta posibilidad o suspicacia y que podría abrir, perdón, una línea de investigación por parte del Ministerio Público, ¿no? Claro, yo creo que va a abrir, yo creo que va a abrir una línea de investigación porque hay tantas empresas consorciadas, ¿no? Entonces hay varias empresas que se van quedando atrás, pero yo creo que ya el periodismo ha puesto la luz y va a abrir, como usted bien dice, una línea de investigación. Y claro, el punto es de que, como inmediatamente sale del Ministerio, va a una audiencia de impedimento de salida del país y un día antes le hacen el favor de contratarlo, habiendo tantas otras empresas. Y además, yo creo que en este país donde estamos en una etapa tan compleja, tan de las vacas flacas, digamos, donde hay un montón de peruanos y profesionales que no encuentran trabajo, entonces él ha tenido la fortuna de encontrar trabajo y encima en este tipo de empresa. Y hay otra cosa, que en el momento de la audiencia, ni el abogado ni el exministro dan todos estos detalles. Se ven obligados a decirlos cuando el periodismo los encuentra. ¿Esto también va a pesar en su contra? No podríamos decir que va a pesar en su contra per se en la audiencia en concreto, porque la audiencia tenía por objeto determinar si es que se le imponía o no al señor Heiner Alvarado un impedimento de salida como solicite el Ministerio Público. Pero es lógico y es evidente que a raíz de que en esta audiencia fue expuesto este contrato de trabajo y ciertos documentales, digamos, que el abogado quería que el juez conozca, era evidente que la opinión pública y también la labor periodística, digamos, que hurgara con la finalidad de ver las posibilidades de quién sería el nuevo empleador del exministro. Y evidentemente considero que de modo preliminar no, porque como le señalo, no hay una investigación, pero sí indirectamente podría generar algún problema si es que a lo largo de la investigación y si se apertura una nueva investigación en esta línea de hechos, podría haber una vinculación adicional a la que de manera general podríamos decir. Muy bien, muchísimas gracias entonces por estar aquí. Nosotros hemos estado hablando con el fiscal, el exfiscal anticorrupción, John Rodríguez. Muchas gracias.